Vamos ahora con el Facebook, que Luis me parece que comienza una semana muy interesante con todo el material que va a estar mostrándonos desde allí. Muy interesante, hay una pregunta que le hago a ustedes y también a la gente. ¿Recuerdan qué estaban haciendo el 10 de diciembre de 1983? Sí. Sí. Día del... Día de Arfonso. Yo estaba jugando a la huella. El día de la recuperación de la democracia, exactamente. El día de la restauración de... No, ¿se acuerda? Ferica, ¿no te acordás? Pero ¿cómo te vas a acordar? Era chica, chicos. O sea, fuera de broma, lo vimos de otra manera que la gente más grande. Fuera de broma. O sea, pero no salieron a la calle, se habían salido a festejar, a algún encuentro, a alguna plaza. Yo me acuerdo que mi tía gritaba, Alfonsín, Alfonsín, y yo digo, ¿quién es este hombre? El nuevo novio de mi tía, no sabía. No, recuerdo esa época como de un clima maravilloso, eso sí lo recuerdo, pero puntualmente... Y yo me acuerdo de haber salido en el auto a festejar y que mi papá tomaba un cine. Fue el paso de la muerte a la vida. Sí, absolutamente. De eso sí tengo un claro río. Sin duda, sí. Algo tan bueno por la democracia, era genial. Bueno, los que somos un poco mayores recordamos que ese día hubo mucho festejo, mucha música, mucho abrazo, mucho beso con desconocidos. Pero para aquellos que no lo vivieron, esta semana vamos a estar mostrándoles imágenes de lo que pasó el 10 de diciembre, que además es el Día Nacional de los Derechos Humanos. Y en primer lugar, un clip que nosotros encontramos en YouTube y que tiene que ver con un recordatorio de lo que fueron los festejos y las celebraciones de ese 10 de diciembre de 1983. Lo compartimos. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asume la presidencia de la República y volvemos a vivir al amparo de la Constitución y los tres poderes representativos. Quedamos en vilo para defendernos de patotas de guante blanco, de minorías oligárquicas, de pandillas terroristas, de cuartelazos que se arrogan nuestra representación, pero reinan en soledad. Aquí estamos, fraternizando en el dolor y la alegría, hijos de una patria recuperada. Bueno, imágenes muy conmodoras del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, no solamente nacional, internacional, pero además para todos nosotros, al menos lo que hemos vivido ese día, uno de los más importantes de nuestra vida, porque la verdad que creo que todos lloramos muchísimo, disfrutamos. Fue salir de una noche demasiado, demasiado oscura, por eso es que a veces los amaneceres son realmente sensacionales. Vamos a estar toda la semana compartiendo este tema que tiene que ver con la restauración de la democracia. Fede. Muchas gracias, qué lindo ver esas imágenes, ¿no? Sí, fue impresionante. Impresionante la Plaza de Mayo, donde Alfonsina habló desde el Cabildo, en ese momento, y la verdad que fue muy, muy bueno.